Imagine lo que el servicio GeoTrigger de ESRI puede hacer por su aplicación. Bienvenido al futuro de las GeoCercas. ¿Qué tal si pudiera enviar a sus clientes más leales un cupón cuando pasan por su tienda? ¿Qué tal si los ciudadanos recibieran alertas de tráfico antes de quedar atascados? ¿Qué tal si pudiera saber si su hijo llegó a casa sano y salvo de la escuela? ¿Qué tal si los turistas recibieran una guía personalizada de la ciudad en su bolsillo? ¿Y si los restaurantes dirigieran los cupones en las horas de menor concurrencia? Imagínese, poder conectar las personas correctas con la información correcta en el momento y lugar adecuados. El servicio GeoTrigger de ESRI es el futuro de las GeoCercas. ESRI. Entendiendo nuestro mundo.